Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro, como siempre es un placer acompañarles. Iniciamos en Venezuela, donde un grupo de científicos de la Universidad Central de Venezuela está desarrollando harinas innovadoras a partir de raíces y tubérculos para satisfacer las necesidades de personas con intolerancia al maíz, como celíacos y diabéticos. Veamos. El proyecto busca satisfacer las demandas de celíacos, diabéticos y otros grupos de personas con intolerancia al maíz. Estas harinas, elaboradas a partir de ingredientes locales como calabaza, batata y zanahoria, son libres de gluten y se pueden utilizar para hacer galletas, tortas y otros productos horneados. El líder de la investigación, Rommel Guzmán, explicó a EFE que el objetivo es cambiar el paradigma del consumo masivo de alimentos basados en cereales y aprovechar la variedad de raíces y tubérculos disponibles en la región. En República Dominicana, el Ministerio de Agricultura, junto a la Embajada de la República Dominicana en Brasil, confirmaron que se ha culminado un proceso de homologación de estándares de certificación de carnes entre ambos países. Esta es la primera etapa para iniciar exportaciones de carne bovina desde Brasil a la República Dominicana. Las autoridades dominicanas informaron que en el proceso de estandarización se reconoció que el país sudamericano no representa un riesgo de ingreso de fiebre aftosa ni de encefalopatía espongiforme bovina. La embajadora dominicana en Brasil, Patricia Villegas, declaró a Diario Libre que se han habilitado tres plantas procesadoras de ganado vacuno y se espera que otras 52 plantas sean habilitadas en varios estados de Brasil. Esta decisión busca prevenir escasez de productos cárnicos en la isla. Agregaron que el gobierno dominicano ha destacado que solo se permitirá la importación de carne brasileña certificada y que cuenta con los requisitos sanitarios necesarios. Los sistemas de cuarentena en República Dominicana están preparados para detectar cualquier amenaza sanitaria en los contenedores de carne importada. En Ecuador, el gremio bananero sigue de cerca los retrasos en el canal de Panamá que se vienen suscitando debido a la sequía en el país del Istmo. Por el canal interoceánico pasan más de 80% de los bananos que exporta a Ecuador al año. La Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador sigue de cerca los movimientos semanales de los buques, ya que la mayoría de los contratos son bianuales. La situación logística se analiza semana a semana para evitar un déficit o un exceso de oferta en los mercados de destino. De momento se espera una reducción en el número de barcos que cruzarán el canal en los próximos meses, pues Panamá afronta en la actualidad la temporada de lluvias más seca en 73 años. En Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario anunció que está implementando brigadas fitosanitarias en varias regiones del país para prevenir el ingreso del hongo fusarium raza 4 tropical que afecta la producción de banano y plátano. Veamos los detalles. Estas brigadas se están llevando a cabo en departamentos y municipios productores de plátano, así como en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos cercanos a Venezuela. El Instituto está realizando talleres de comunicación del riesgo y transferencia de conocimientos para capacitar a productores y trabajadores en la identificación de síntomas del hongo y toma de muestras para su análisis. También se promueven prácticas de bioseguridad en las zonas de producción y se difunden recomendaciones para evitar el ingreso de productos y subproductos de plátano desde Venezuela. El ente sanitario trabaja en colaboración con otras entidades y hace un llamado a todos los actores de la cadena del plátano a seguir estas medidas preventivas. Según la Organización Meteorológica Mundial, las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron niveles récord durante el año 2022. Más detalles en el reporte. La organización advirtió que la tendencia al aumento de los gases no muestra signos de detenerse. En 2022, las concentraciones de dióxido de carbono superaron en un 50% los niveles de la era preindustrial. El secretario general de la Agencia Meteorológica destacó que esto conducirá a fenómenos meteorológicos más extremos como sequías, inundaciones, deshielo y aumento del nivel del mar. El dirigente enfatizó la urgencia de reducir el consumo de combustibles fósiles. El organismo agregó que los niveles de metano y óxido nitroso también aumentaron. Así finalizamos esta ronda informativa y noticias del agro. Pero no olvides que estamos conectados todo el día en redes sociales donde nos consigues como agrotendencia. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!